te gustaría aprender a poner extensiones de cabello con el masterclass experta en extensiones de cabello aprenderás a crear peinados con texturas y estilos que de otro modo no se podrían hacer con el cabello natural adquiere este curso hoy toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya